La Guantanamera, Yurisleinis Agüero Matos, decidió integrarse a las Damas de Blanco a partir del mes de mayo del 2016. Desde entonces, ha sufrido una persecución constante de la policía política. Marbelis Matos Elías, madre de Yurisleinis, explica que la policía ha sobrepasado los límites del abuso y el maltrato. En el último registro, Juan Agüero, padre de Yurisleinis, protestó porque no tenían la orden y consideró que era ilegal. Por reclamar, Yurisleinis y su padre fueron detenidos y llevados a la unidad de la policía conocida como Parque 24. Varios días después de la detención, todos fueron sancionados por los tribunales. En lo que va de año, en el país han sucedido acciones represivas de todo tipo contra la sociedad civil independiente. En casos como este, han terminado en prisión injustificadamente. Fue un reporte de Anderlai y Guerra Blanco para Cubanet.